hola muy buenas a todos seguimos por donde habíamos dejado y bueno he intentado avanzar un poco para por lo menos para quitar minutos así un poco aburridos he cogido un cofre justo al principio de bastión goco que me había olvidado y lo he visto y lo he cogido que creo que era defensa más uno ph más uno no sé me lo he tomado también y nada hemos llegado a la biblioteca y ha empezado esta escena así que por eso he puesto pause así que seguimos ojo no al fin y así a la tarabula verdad por favor ten cuidado en todas las cuidad está creciendo lo hemos estado conteniendo pero no podremos resistir mucho más nosotros nos encargaremos de ella vale igualmente a decir que aquí me he dejado algo y realmente es por aquí o qué es lo que sea fijáis realmente aquello lo activamos lo de arriba a la izquierda entonces eso por eso fue para ese lado pero claro si lo desactivamos iría para la izquierda pero aquí no aquí realmente era solamente para coger los cofres veis los cofres estos que ya no están ahí está el otro cofre que pasó entonces ejecutada o sea realmente si no vas por la biblioteca te pierdes esa escena lo que no sé pero bueno ahora realmente nos queda llegar hasta justo ahí arriba y y que más que más nada y ya y a los últimos cofres finales está habiendo agua también pasa una cosa que claro ahora cuando pasamos el juego se desbloquea la copa Hades la cual realmente no sé si hace un episodio o qué también porque están los dos poses secretos el de pesadilla no el de país nunca jamás y el de aladín creo que era así aladín claro es cierto y luego también estaría el tema de Sephiroth que son los combates más bueno Sephiroth ya sabéis que suele ser el combate más difícil del juego entonces no sabéis muy bien cómo hacerlo porque ya os digo que tendré que levear un poquitín y qué pasa que claro si tenemos que levear vamos a matar a estos y ahora sigo hablando pues anda más vida o me parece a mí es que tampoco me quiero ir ahí porque si no me voy a caer por eso no quería ir tío es que joder en serio vamos a empezar aquí de verdad eh que asco por eso no quería luchar porque es que digo es que ya veréis cómo me voy a caer claro tenemos que volver a ir para allá joder de verdad me hace un tampo de puta gracia ay en fin entonces claro lo que está diciendo antes que no sé si si coger y para papá si me sale el nombre si levear y más adelante coger y subir un episodio acopada de eso pasar y tal no sé porque como tengo tantos juegos pendientes si pasan a la vez de la que pasan a la vez de hasta el final fantasy 10 o sea creo que son 45 juegos que estoy ahora aprovechando este verano para jugar antes de empezar a través del trabajo entonces es una putada porque también quiero pasar a otro sino para si ahora en octubre bien 45 juegos que estamos pendientes de jugar no sé muy bien aún y ahora tenemos muy bien nivel Aún hay, en serio, quien hay por ahí, me cago en dios, es que no puedo, una mierda de que es, que me tengo que poner rápido o algo, porque es que si no, 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 uff, pues si no se acerca yo no puedo pegar, ya me dejáis o que, es que queda más garraco este, me cago en la puta, viene o que, ahora ahí ya lo sabes, joder, de verdad, vamos para allá vamos 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 se da a y ah Vale. Venga va. Uy que tiene mas vida el cabronazo macho. Venga. Que lentitud por dios. Vamos a arribar. Por aqui no. Ya por aqui. Para poder subir al otro lado. Por aqui vamos a luchar un poco va. Ya nos haría más. En serio sabes que no entiendo nunca eso. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Amigo. Goofy. Para comprar el escudo. Que me gustaría comprarse lo ponemos para la copa ADE. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Vamonos. Vamos a la capilla sextileza. Y antes de nada vamos a guardar. Por aqui. 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 Es tan disturbing. Yes. Noda. Nodo por aqui. B唢... . Por aqui. Ba스킹. Como? Nodo. y dos de mas, pues, ahiii que amiguito se va a tocar con Goofy Goofy es muy a nivel no se yo, no ha parado, no, bueno, no me ha dado, pero... que es eso? ah, este se que es invisible, no? joder, de verdad joder, de verdad esto nos sirve un poco de leve, osea que, también viene bien ¡Para, amor! ¡Mucho! ¡Para! Wano! ¡Ah, vamos a morir, monstruo! si... Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre que a lo mejor ese es el de los álmatas. Ahí hay un cofre. Venga Aquí le reventamos ya Vamos a subir para arriba y otra La vez que el combate son muy repetitivo Una vez que sabes la estrategia Ya suelen ser bastante repetitivos Venga Has obtenido Kaliza Mega Ahora vamos a cerrar esa gran caja Sora, lo hiciste Vamos a volver a verlo Está peor de lo que me temía Antes era tan tranquilo No te preocupes Si derrotamos a Ancento volverá a la normalidad Está en vuestra isla ¿En serio? Sí, pero eso también significa el adiós Cuando los mundos hayan sido reconstruidos Están separados de nuevo Todo el mundo regresará al lugar del que procede Pues entonces visitaré con la nave Gumi No es tan sencillo Antes de todo esto Tú no sabías nada de los otros mundos, ¿verdad? Porque todos los mundos estaban aislados Estaban divididos por muros infranqueables Los sin corazón destruyeron esos muros Pero si los mundos regresan Caen ahora los muros Y eso significa que las naves Gumi No podrán servir de nada Está decidido en que nunca volveríamos a... No nos reuniremos de nuevo Pero nunca nos olvidaremos de los demás No en el lugar donde nos estamos Nosos corazones nos llevarán juntos Y además, no te olvidaré No te olvidaré, incluso si me quería ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que se supone? ¡Sweary! ¡Hurry! ¡Come and close the keyhole! Sora... Good luck. BYE! BYE! BYE!! BYE!!! BYE! BYE!!! 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 Gracias por ver el video. 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 Y por aquí. Y ahora ya estamos aquí. Gracias por ver el video. Gracias. Y faltan otros tres que son cuando derrotas a otro boss secreto que hay. Pero bueno. ¿Esto qué es el récords tío? ¡Ah! ¿Qué es el récords tío? ¿Qué es el récords tío? ¿Qué es el récords tío? ¿No vivimos eso? Espérate. ¿Por aquí qué hay? ¿Au qué? Ah, vale, vale. No. Este es el de ahí. Vale. Porque este es el del fin del mundo No sé O esto lo dejamos ya para más adelante No sé O para que claro No sé si Después de esto ya No podías hacerme nada más Es lo que yo creo Entonces es una putada que te cagas Así que o vamos ya al coliseo o nanai Vamos al coliseo Si no podemos hacer nada Ahora he echado un vistazo Porque yo creía que sí Pero Está la copa No sale aquí Ah, ahí está Está la copa A ver si se puede ver Pues te voy a quitar esto Sora Paro, piro Aero Y cura Aquí tenemos otro trío blanco Mazo letal Vamos a echar un vistazo Equipo Ronald 34 Mira Ya tienes otro mazo Esto es un poco feo Esto es un poco feo ¿No? A ver ¿Quiero verlo? Un poco extraño Pero bueno Nada, estaba pensando A ver Como coño Hacemos eso Porque claro Estoy pensando A ver Es que claro No acordaba Porque si Finalizamos Realmente el juego Es lo que no se ahora Muy bien Cierto Como no estoy seguro Vamos a intentar Hacer ahora la copa Hasta donde lleguemos Y si la puedo hacer luego Lo que haremos Será guardar En otra ranura Y ya está Es que esto Justamente no me acuerdo Y creía que era Después Cuando te la desbloqueaban Pero no Además tenemos también esta Que esta No se si sabe cual es Os la voy a enseñar El bosque A todo el mundo Nuestra infancia Nos dio por saco Para derrotarlo Hotelita Horas y horas La madre que le parió A este cabronazo De mierda O sea Es que este es El mayor desafío Que encontrabas En En esta saga Y el Equino Car 2 No se A mi Me dio más por saco Este la verdad Combate de platinos Para que veáis La hostia Es que mete No, muy mal O sea es que Te grita No, me va a reventar Ya os lo digo Porque no tengo nada Para matar Solamente para que lo vierais No, muy mal No, muy mal No, muy mal No, muy mal Bueno, eso Que os digo Que hay que venir Bien leveados Para enfrentarnos Tranquilamente A este amiguito Pero bueno Por lo menos Lo habéis visto Vale Combate de platinos Vale pues Vamos a la copa Ades Puesto 49 Empezamos desde ahí No, muy mal No, muy mal También este es un buen sitio También para leve a muy malas Y aquí nos vamos a encontrar Este torneo a todo O sea A todo lo que nos hemos enfrentado En todos los lugares Pues eso Y si acaso mueres Pues Pues te Te enfrentas Por así decirlo Si mueres en el puesto 30 y algo Empiezas en el 40 Así que digamos que se guarda progreso Cada 10 Estos son los de Los de Tarzal Más los de Agravar Eran estas O pesadillas Pesadillas Si Los de Tarzal Con los de Pesadillas Joder Puto mono de mierda En serio Me están dando un por saco Impresionante Madre mía Por saco Me están dando las putas Capitán Pesadillas 5 5 5 Corazoncito Puesto 46 Cinejas Va a hacer curar un poco a nuestro amigo, ¿sabes? ¡Aquí! 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 ¡Para que siga en el aire y tal! Pero que bueno, que me da igual ahora hacerlo. Ah, Yuffie. Bueno, esta sencilla. Vale, esta la revientas ahí como quieras. Ay, dios mío, que pesadilla. Si la atrapas, claro. Una vez que le empiezas con los combos ya... No, 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 no. Me va a matar eso, eh. ¿Cómo es que te has vuelto tan asquerosa? ¿Verdad? ¿Estás listo? ¡Vamos a hablar de esto! 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 ¡A! ¡Vamos a hablar de esto! Venga, siguiente Les han subido bastante la fuerza Porque Yuffie por ejemplo Me metía esos leñazos Porque madre mía Como me ha dejado con los putos suriquens Suriquens Vale, he puesto 42 Esto hay que tener cuidado Venga Copa de expuesto 41 Venga La verdad es que son muchos, muchos puestos Nos viene un poco el leveo Aunque yo sigo, la zona final es muy fácil Este leveo es más que nada para Cuando tengamos que enfrentarnos Ahora luego más adelante A Sephiroth y a toda la pesca Porque la verdad es que los combates En contra de los bosses secretos Tiene tela Nada contra quien es Es pejillo Sí Creía que era No te da más daño que el otro No te da más No te da más No te da más Venga. Ahora es que tiene una vida de la hostia. Venga. Una lucha dura, porque es un poco pesada. Aún así me parece más fácil este que el Verus. Pero eso sí, este tiene una vida... ¡Oh! ¿Qué es lo que se llama? ¡Oh! ¿Qué es lo que se llama? ¡Oh! Venga, otra deuda a su espalda. Y ahora sí que lo matamos. Venga, que le queda nada. Eh, Wuffy, si atacas un día de estos... Sería... ¡Esto puede ayudar! ¡Esto puede ayudar! ¡Venga! 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 Antes de que hagas ataque... No sé cuánta experiencia da este, pero bueno... No sé si dará tiempo a hacer toda la copa de Saki, eh. Porque son delita. Pero tal vez ya os digo, hasta que veamos que hay un boss que nos cuesta... Y a tomar por saco. Ya eso lo haré... Lo haré yo por mi cuenta. Seguramente a lo mejor hago un vídeo... Pasándome tanto los titanes y demás. Ya veremos. Titán de hielo, que también es el último. ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Copa de S dış! Puesto 38 Olegía Azul. Lapsodia. ¡,...dose ya! ¡Por! ¡Fac! 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 ¡Oh, si no! ¡Joder! ¡Ay, no! ¿Puedo estar 37? ¡Au! 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 ¡Joder! ¡Verdad eh! ¡La ponemele! ¡Pues a lo mejor eh! ¡Au! 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 ¡Joder! ¡No tengo nada! ¡Au! 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 ¡Wa vamos a cargarlo de este cabrón! ¡Que... ...está dando por saco! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y las manos también! ¡Aa! ¡Vamos! ¡Ja! 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 ¡Na! ¡Ja! 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 nada mía Wookie estas on fire también eh bueno lleguemos hasta el puesto 20 si hay suerte y vamos a ocupar al primero de estos espérate que y hala ya se ha puesto ahí dado que le quedaba venga paró para para venga paró 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 au venga que muere ya coño hasta espérate que queda el otro ah mira como se ha quedado la lagartija esta a ver quien sea el siguiente puesto 33 venga adiós no 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 Venga va... Uy, queda este... ¡Nos hay nada! ¡Nos hay nada! ¡Cerbero! ¡Nos amiguitos! A ver cómo pasamos a este... Este es muy pesado... ¿Otra vez? ¿En serio? ¡Esto es útil! ¡Uy! ¡Joder! ¡Ese es como el out! ¡No! ¡Esto ya es un poco...! ¿Va a hacer los vomit otra vez? ¡Sí! La verdad es que es un combate más asqueroso este... Pero me da más asco este que Degimo, eh... ¡No hay nada más! ¡Vamos! 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 Ah, creo que va a hacer otra vez... ...el ataque este... ¡Sí! ¡Pues nada! ¡A esperar! Es que más que nada es esto lo que hay que hacer todo el rato... ¡Vamos! ¡Con tranquilidad y buena fe! ¡Ahí va, no! ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡No! 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 ¡A veces me parece...! En ese plan como me has dado. Vale, te vas a hacer otra vez el vómito. No te he quitado nada, ¿no? Esta vez. Nos ha destruido una ultima opción o algo. Voy a volver a hacer otra vez el ataque. ¡Ah, ya! ¡Venga! Siguiente ronda. Hago quitado bastante de esta vez. A ver si se aparta de ahí porque realmente aquí pegarle a la cabeza es un poco asqueroso. Se me da mejor el otro lado, ¿eh? ¡Au! Siempre aquí me como alguno. ¡Venga! ¡Venga! Casi se temía de mover de aquí. ¡Qué asco de lugar! ¡De verdad! Ahí, muy bien. ¡Joder! ¡Ya era hora! Donald, te vas a matar, te vas a matar. Sí, hay más ángulo, ¿eh? Aquí, en este... En esta cabeza. ¡Au! El siguiente lo matamos. ¡Venga! ¡A la chepa! ¡A la chepa! ¡A la chepa! ¡Venga! 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 ¡Terminemos con esto! ¡Hala! ¡Alectro plus plus! Puesto número 29 ¡Ah! 9 puestos más Y paramos aquí ¡Joder! ¡Joder! ¡Fa! ¡Hala! ¡Uy! Me pareció que daba uno más ¡Curía que no! ¡Vale! ¡Los cocos! ¡Vale! 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 ¡Hala, mira! ¡Qué felicidad tiene Wuffy, por Dios! ¡Esto puede ayudar! ¡Ostias, las manos! No me acuerdo la de ellas. Estaban por ahí andando por saco, ¿no? ¿Queda alguno? ¡No! Sombra X La madre que me parió Esto no me acordaba para nada Este combate No me acuerdo que se multiplicara A ver si es que hay otro Por aquí escondido o algo Había que hacerle paro A alguno para que no se duplicara Ya está, ¿no? Era eso, hacerle paro Los Vengadores Que son los malos de cada De cada esto, de los villanos Ay, que quedaba este Madre mía, no sé cuánto nos queda Para subir nivel, pero... Puesto número 24 La tela, madre mía Este... No va a costar, ¿eh? Como si, ¿no? Adelante ¡Suscríbete! ¿Por qué no me podemos dar? Ahí estamos. Nada que hacer. Madre mía. Ya veremos quién es el último del veinte. El veintiuno, ¿sabes? Vale, alas negras, venga. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ahí tenemos! ¡Au! ¡Vamos allá! ¡No! ¿Ha salido o es que lo hemos matado es que no me he dado cuenta? Bueno ya estamos en el puesto... Hemos llegado al 20 convictions bullcar 12 Vamos a morir aquí Pero vamos Que pesadito Cloud de verdad Bueno pues por lo menos hasta el 20 hemos llegado Bueno de aquí no vamos a pasar a la misma Pero no tenemos ni magia ni tenemos nada Au 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 joder que pesaría te queda una mierda de verdad venga ya no me quedas tu amigo a ver cuando entra en pánico a ver ah 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 ¡Venga! ¡Venga, hasta luego! Ah, por lo menos vamos a ver hasta donde llegamos y ya está. Ha sido la primera. Lionheart. ¡Hala! Tenemos la espada de Skull. Uy, esto no me mola. Se ha reducido el campo. Heal. No falta ninguna, vale. Llevamos una hora y diez, pero bueno, vamos a intentar ver hasta donde llegamos. Vamos a quitar de en medio a estos que son los que matan por saco. Ah, ha, ha. Uy, hu, hu. Ya, ha, ha. Uh, ha. Hu, hu. ¡V—, come on! Hu, hiya. ¿Qué guay? Ya, hu, hu, hiya. Pops, whay. La verdad es que combate de Claw contra este, aquí pasé Uff, este ya está más chunguete No veo nada Heel Come on Heel Come on Joder, ¿en serio? Venga, cuidado del pajaraco, ahí está Venga Eh, me voy a la oscura a X No tengo aún paro No, no tengo aún paro, joder, qué asco Madre mía Ah, sí que puedo, ¿no? Tiar paro, sí No, no cambå No, no, no No, no sé Por los pelos, porque no tenían disparo para poder hacérselo, eh, que asco. Bueno, ay mira, estamos jodidos un poco de vida y de todo, eh. ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Bueno! 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 Venga, va Queda la bruja, piruja esta Ah, no, queda otro más Venga, va Oh, there ¿Tiene el? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Venga, dos puestos más y por lo menos conservamos la plata. Venga, va. Rasegamos. Puto amor, Wuffy. Bueno, madre mía, no sé yo, eh. Creo que hasta aquí hemos llegado, amigos. Hasta aquí hemos llegado. Ah, no. Vamos a intentar, pero oye, hemos llegado lejos, lejos, eh. Hemos llegado bastante bien. Y a ver qué habilidades hemos conseguido. Bueno, y el arma también. La Lionheart, vale. No nos viene tan bien. ¿Cuántos niveles hemos subido? Dos niveles en el torneo este. Combate contra ADES, combatea normal, ¿veis? Hemos hecho todos estos puestos, pues podemos empezar a partir del 20. Me da que... no sé qué hacer. Si hacer otro... pasarnos el juego y luego venir aquí tranquilamente y hacer todo lo demás, porque es que el tema de ese filotita, como hay que farmear, eso sí que lo haré por mi cuenta más adelante, eh. Porque si no, vamos, nos podemos morir aquí un poco. Estas son todas las copas que hemos conseguido. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, que llevamos ya una hora y 20. Y en el próximo episodio, pues seguiremos, porque es que si no, esto se va a alargar mucho. Así que, hasta la próxima. Chau. Chau.